Bueno, una hermosa sorpresa en el entrenamiento de Boca, la Pantera Rodríguez, un histórico del club, un hombre que ha vestido la camiseta. Contame cómo te sentís al estar acá. Y la verdad que muy emocionado, a uno le pasan muchos recuerdos por la cabeza, y viendo acá a los chicos entrenar y sobre todo a los arqueros, muy lindo, uno tiene grandes recuerdos. Yo quedé mucho tiempo aquí, he logrado cosas importantes de lo profesional y lo deportivo. Entonces, ¿viste? Como que realmente muy contento, porque me encontré con gente que jugó conmigo, así que bien, contento. Decime, ¿por qué Pantera? Por la Pantera Rosa. Sí, que ustedes no habían nacido, pero la Pantera era un personaje de los años 70. Y bueno, ahí como yo era alto, flaco, desgarbado, los bigotes, ahí apareció Pantera, 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 y sigue hasta el día de hoy. De tu carrera en Boca, ¿qué te acordás? ¿Qué es lo primero que te viene? Yo lo primero que me viene es cuando llego a Boca, año 77, cuando me llama Armando para arreglar contrato. Y bueno, eso, haber pasado cinco años muy lindo acá, ¿viste? Y bueno, poder un poco disfrutar de lo que uno vivió hace tantos años atrás, ¿no? Es decir, esto, yo siempre le digo a los chicos que todo pasa, todo es muy rápido, pero disfrútenlo, que es lo más importante. ¿Qué consejo le darías a los arqueros de hoy de Boca? ¿De lo que es el arco? ¿Qué le dirías? Y el puesto de arquero yo creo que es el puesto de más precisión que existe en el fútbol. Es decir, sobre todo, tenés que tener mucha concentración y mucha precisión, porque ahí si no tenés precisión, a vos te espera la rea atrás. Por último, aprovechar a cámara el sitio oficial del club para dejarle un mensaje al hincha, para hablarle al hincha de Boca que tanto te recuerda. Que sigan apoyándolo, que a veces en los momentos difíciles cuanto más apoyo necesita el jugador. Y nada más que eso, y que sigan como siempre, que Boca es un grande del mundo y siempre lo va a hacer.